Muy contentos, sabíamos que íbamos a tener posibilidades, ya lo dije ayer que el partido va a ser largo. Hemos tenido la suerte de adelantarnos y luego todo el partido sí que es verdad que ellos han llevado la iniciativa y han tenido algún acercamiento que otro. Nosotros también hemos podido hacer el 0-2 en algún momento y al final hemos ganado y hemos pasado como primeros que creo que antes de empezar el grupo yo creo que poca gente se lo hubiera imaginado. Este equipo creo que lo está demostrando, después de muchos golpes durante toda la temporada, lesiones, muchas lesiones, hoy otra vez, otra más, todos los compañeros, todos los que salen al campo estamos todos juntos, peleamos todos juntos y bueno, ahora celebrarlo hoy y mañana, pero el domingo hay partido de liga contra el Real Madrid equipazo y bueno, esperamos que Mesta ya se llene para estar todos juntos, para lograr otra victoria. Hace tres años debuté y no me habría imaginado nunca estar ahora aquí y pasar de fase de grupo, es un grupo tan difícil, en un campo tan complicado, pasar a octavos de final, como primeros de grupo. Bueno, es un día que ahora mismo se me va a quedar para siempre, tanto por el debut como por ahora, por este día y nada, esperemos que sean muchos años más y que el próximo 10 de diciembre también pasemos de grupo el año que viene, de fase de grupo de Champions. Hay una foto mítica, que es algo moviendo la bandera en el centro del campo y bueno, la verdad que súper feliz por poder formar parte del grupo, del club, estoy muy contento. Y nada, ahora pues ojalá que sigamos cumpliendo objetivos, nuestro objetivo es estar en Champions y bueno, ahora jugar los octavos y en liga intentar clasificarnos para Champions también. La afición de rival apretaba mucho, pero aún así yo creo que la valencia se ha notado también, nosotros lo hemos notado, que nos animaban, que estaban ahí con nosotros y para nosotros es muy importante. Hoy fuera de casa han venido muchísimas personas, les damos las gracias y nada, ayer me dijeron que mandaron un mensaje a la afición, les dije que estuvieran con nosotros 90, 95, 100 minutos, lo que duraba el partido, creo que lo han hecho y el resultado está ahí, ¿no? Y hemos pasado y estamos muy contentos, pero bueno, también es verdad que esto no para y ahora quedaban dos finales antes del parón, importantes también. Bueno, a partir de mañana pasado ya pensaremos en ellas, ahora toca disfrutar.